Ya estamos de regreso aquí en Perfiles IT, nos encontramos en la macroaula número uno del Instituto de Ingeniería y Tecnología y bueno pues vamos a platicar en esta ocasión, le damos la bienvenida y le agradecemos a Marlene Vega del Programa de Ingeniería Industrial para que nos platique también de esta propuesta y este proyecto que están desarrollando también participaron en esta convocatoria de emprendedurismo a nivel estatal seleccionados entre 800 o más de 800 proyectos a nivel estado y bueno pues finalmente platícanos de qué se trata SafeDrive, es una propuesta que han desarrollado ¿Son puros alumnos de industrial o también es multidisciplinario su proyecto? Somos tres chicas de industrial y un chico de sistemas digitales Muy bien, platícanos de qué se trata SafeDrive Bueno pues, hola, buenos días Básicamente es un dispositivo que se instala en los automóviles que en México y en Sudamérica no existe por ejemplo en Estados Unidos se toma como medio de, por medio digamos de la policía en caso de que haya sido detenido se instala obligatoriamente en su automóvil entonces lo que nosotros queremos es traerlo aquí a México pero primero que nada enfocado a primero padres de adolescentes porque el 65% de los protagonistas cuando existe un accidente automovilístico por esta causa es por adolescentes entonces nuestro primer cliente sería ellos, padres de adolescentes de entre 15 y 24 años luego empresas privadas, también lo queremos enfocar ahí como que tengan a su disposición muchos carros vehículos o transportes también ¿Y qué es lo que hace SafeDrive precisamente? Ah bueno, pues primero para poder echar a andar el automóvil tú tienes que soplar en el dispositivo si detecta que te excede el límite permitido no te va a dejar, puedes encender el automóvil básicamente para empezar, luego ya después tenemos planeado bueno, como tenemos a una persona de digitales que se vayan haciendo algunas modificaciones para que ya no puedas engañarlo, por así decirlo era lo que nos comentaban cuando fuimos al concurso ¿cómo voy a saber que alguien más no le está soplando y yo voy a manejar? pues entonces tenemos tal vez un detector de huella reconocimiento facial por medio del sudor cuando tengas las manos en el automóvil, etc. Muy bien, ¿y de dónde surge esta idea de desarrollar este proyecto? Pues el semestre pasado en nuestra clase de desarrollo empresarial teníamos que, la clase se trataba de eso, de hacer un modelo de negocios y dimos varias ideas, pero al final la que, por la que todo el equipo pues votó fue esta, de entre otras que teníamos fue la que además nos gustó y la que nos pareció que era muy importante Me dices que concretamente en México y Latinoamérica no existe esta propuesta ¿dónde ya se ha desarrollado? Por ejemplo en Estados Unidos, que es donde nosotros sabemos no sé si en otros lados, pero en Estados Unidos era donde la tienen pero por medio de la policía entonces claro que nosotros no descartamos que después con el tiempo pues ya lo podamos enfocar también o hacer vínculos con tránsito, con delegación para que entonces ya se vaya haciendo una cultura y también por qué no, que lo pongan como alguna obligación de manera que si con la multa no basta pues que lo instalen en el vehículo Muy bien y bueno pues en qué fase también de desarrollo se encuentra este proyecto Bueno pues ya tenemos una fase muy adelantada solo estamos esperando pues el premio si es que ganamos o algún interés por medio de inversionistas para echarlo a andar ya tenemos también la compañía donde compraríamos los dispositivos porque los compraríamos sería compra y venta y el local donde estaríamos también Ok y bien ¿quiénes más están conformando este grupo de Safe Drive? Son, bueno su servidora Marlene Vega luego es Irma Pérez Erika Ortiz y Alexis Santillán ¿Y han tenido algún acercamiento por ejemplo a la industria automotriz por ejemplo? No, todavía no hemos tenido ningún acercamiento ¿Y hacia dónde se quieren dirigir precisamente? ¿Cuál sería pues su mercado inicial y a grandes a plazo largo con quién más se esperan trabajar? Bueno, como lo comentaba ahorita nuestro primer segmento de clientes que si le llamamos sería nosotros mismos hacer una venta directa con usuarios con posibles usuarios que sería más bien empezar a hacer campaña de publicidad pero enfocarnos a empresas privadas que es donde a lo mejor nosotros creemos que podría crecer un poco el negocio y a padres porque por ejemplo si yo voy y se lo vendo a no sé a una persona no sé como yo o a lo mejor como usted no me lo van a querer comprar que voy a decir ¿para qué lo voy a instalar? si después no voy a poder manejar entonces es por eso que tenemos esos dos específicos y claro ya después con tránsito que es donde queremos que la propuesta crezca pero que crezca para bien obviamente ¿Y qué nivel de efectividad ha tenido por ejemplo en los Estados Unidos este tipo de propuesta? Sí tiene un nivel grande de no recuerdo el porcentaje me parece que era un 65% de efectividad para las personas que se ha tenido que instalar entonces esperamos que aquí al menos todas las personas que lo instalen se reduzca el riesgo de accidentes Y bueno en ese sentido también en la iniciativa privada ¿han tenido algún acercamiento con algún tipo de industria automotriz? No pues por el momento ahorita nada más estamos enfocados primero en la idea del negocio que fue ir a la ciudad de Chihuahua y luego pues concursar ¿verdad? por ese premio y ya dependiendo si la respuesta sea que sí o que no entonces ya veremos qué otras opciones tenemos para hacerlo crecer para llevarlo a cabo Muy bien pues Marlene te queremos solicitar a ti y al equipo Gracias Y bueno pues ojalá y puedan obtener un triunfo en esta convocatoria y si no estarán participando en algunas otras convocatorias con esta propuesta también No solo estamos ahorita por el momento participando en esta convocatoria y estamos viendo otras posibles pero todavía no no nos hemos inscrito en ninguna Muy bien pues gracias por el espacio No muchas gracias a ustedes Bien pues nosotros estamos aquí en perfiles y te vamos a una pausa regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!